Ando en el aire Desde que me viviste así Ando en el aire Con este adername de felicidad Mi vida nunca será igual Ando en el aire Increíble Me quieres a mí Es increíble Creo que llanto y alegría No podré refrenar Ando en el aire Antes de tú Mi vida solo era una existencia Enorme vacío Destino te dirigió A una triste historia Un dichoso final Supiste entregar Ando en el aire Increíble No podré No podré Mi vida Mi vida solo era una existencia Enorme vacío Enorme vacío Enorme vacío Ando en el aire Ando en el aire Ando en el aire Ando en el aire ¡Gracias!